El plenario es la muestra de una unidad más allá de cualquier cuestión sectorial, acá estamos todos representando a más del 95% de los trabajadores de la provincia. Creemos que la unidad es la respuesta con coherencia, con firmeza, pero vamos a llevar a la mesa una postura que es razonable y fundada. Está fundada en estudios técnicos de inflación, de evolución salarial y no vamos a permitir que el gobierno dilate más la consideración. Nosotros queremos ya una paritaria que nivele los procesos de deterioro que han habido en el pasado y que en el futuro inmediato podamos tener una cláusula gatillo para que la inflación ya no supere los salarios y no siga causando los daños que ha causado todos estos años. Creo que el eje fundamental ha sido el repudio a las políticas públicas, especialmente las económicas que vienen del orden nacional, que han traído como consecuencia pobreza, hambre, miseria, marginación, despido y todo tipo de flagelo. En virtud de todo eso se han determinado medidas, le pedimos el retroactivo que corresponde, es decir, lo que corresponde liquidarse con el mes de febrero. ¿Se habló de paro, de movilizaciones? ¿Ya hay fecha? Sí, se habló de paro, de movilización, pero fundamentalmente de unificar criterios. Esto quiere decir que todos los sindicatos hablemos exactamente el mismo idioma. Fijar un día, fijar una fecha y todo con la misma modalidad, porque cuando empezamos a cambiar las modalidades es ahí cuando duda el trabajador y no se adhiere a la medida de fuerza por temor al descuento. Así que creo que eso va a ser materia pendiente de que nos reunamos todos los secretarios generales para hablar exactamente el mismo idioma.